A todos los cristalates, que cumplen año este día, les tenemos a ganar los caminos de la jardina. Que pasen un día feliz y con mucha compañía, mientras que les dedicamos, mañana ya partían. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, han dicho a felicitante. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantense la turista, su cumpleaños ya llegó. Mi hija cuando naciste, nacieron todas las flores, en la fila del bautismo cantaron los dos señores. Una cigüeña muy blanca, a tu casa se entregó, como un regalo del cielo, que a tus padres Dios envió. No me trajo la cigüeña, pues a mí me trajo un burro. Al ver cómo estaba el mundo, no tenía mucho acudor. No me trajo el burro, no me trajo el burro. ¡José, josé, marén! Hoy cualquier cumpleaños, les venimos a cantar. En tu vida, a las niñas, ya los niños se jodan. ¡José, josé! ¡José! 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 Gracias por ver el video.